Hablamos con Colosuloaga, que nos trae este producto tan bueno del Cantábrico y que bueno, vemos al expositor que la verdad se nos va a los ojos detrás de él. Un producto buenísimo y me gustaría que tú me hablaras de ese producto, de vuestra firma. ¿Qué hay? Buenas. Sí, pues nosotros somos Conserva Sarlequín. Somos una empresa de cuarta generación, 103 años de historia. Estamos ubicados en Santoña, la cuna de Lanchoa en este país. Y bueno, pues la verdad que hemos venido aquí a prestar un poquito de ayuda a nuestro distribuidor, que es Armando López Arlo, Armando Cruz, perdón, Arlo. Y bueno, a presentar un poquito lo más relevante de nuestros productos y lo que más tradición y de más fuerza se consume aquí en Málaga y por ende en toda Andalucía. Bueno, tengo yo, he escuchado yo por ahí en Málaga y tal, que muchos de los chees más importantes, que además son muy conocidos televisivamente, que se interesan mucho por vuestros productos. Sí, la verdad que, pues bueno, tenemos un producto con mucha tradición, muy artesanal, con una batería prima excelente, que lo más importante en cualquier tipo de conserva es que dispongas de una materia prima buena para luego después hacer una buena transformación del producto, una fabricación muy artesanal. Entonces ahí es donde entra nuestra anchoa, que es la anchoa del Cantábrico, como producto relevante, que es un producto el cual tiene fama a nivel mundial por tema de calidad y nosotros lo respaldamos ahí. Un producto que tenga un punto de carnosidad interesante, que tenga un punto de sal muy bajito, acompañado con un aceite que no le dé excesivo protagonismo. Bueno, la verdad es que estamos encantados, así que me gustaría que me contaras un poquito cómo se distribuye vuestros productos. Bueno, básicamente nuestro producto va a través de una red de distribuidores que tenemos en toda España. Nosotros enviamos el producto que ellos necesitan en cada momento, en toda la gama, ya sea anchoa, ya sea boquerones, todo el tema de lo que es la gama de túnidos, el lomito de atún, que aquí en Málaga es una bendición lo que se puede llegar a consumir, la ventresca, etc. Entonces esos distribuidores a nosotros nos van mandando unas órdenes de pedido que son los que a su vez se encargan de una distribución capilar de que ningún rincón de todo Málaga y provincia quede sin abastecer de producto. Enhorabuena. Ahora vamos a probar esas chovitas que creo que están deliciosas. Muchísimas gracias. Aquí. Chau.